y muy buenas compañeros bienvenidos a un nuevo let's play del arslan de warriors of legend vamos a continuar que dice esto vale me dice que en el free mode ya puedo usar a estos personajes a el ama a farangis a kiff y a narsus vale yo lo que quiero es continuar mi aventura le da a neogaine sin querer y te cagas en todo venga continúe esto que es se repite la cinemática cuando encuentra cuando se enamora el pollito este vamos a saltarle que ya la vimos esta también la vimos estábamos aquí estábamos en pelea una pelea ya objeto para mí a ver capitanes donde estáis veréis para acá uy que me han tirado venga un capitán menos hostia que cabrones que cabrones lo de los caballos mira 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 esto para mí esto también malditos caballeros esto venga ya hombre malditos caballeros voy a tener que coger mi caballo al final porque me están jodiendo a esto eso que es que hay ahí dinero dinero para mí donde está el caballero del lion tenen este ven aquí joder pues si que va a aguantar el maldito venga hombre han llegado refuerzo enemigo que pasa aquí ahora sí ahora sí por fin churri venga vamos churri vamos churri no me gusta mucho como va la churri pero a quién tengo que matar el capitán de defensa ok a ver esto para mí es que venga venga dejadme en paz hombre Aquí ¿Dónde está? Ah, vale, por aquí, vale, vale Vale, tenemos que ir abriendo las puertas Vale, vamos a por esto Ey, ¿qué pasa aquí ahora? Déjate que quiero llevar la churri Me cago en el caballero Venga, toca música Ahora di que sí A ver si es este El que tengo que matar ¿Cómo que el capitán de defensa Ha reaparecido? Me cago en tu prima Calla, hombre Con los capitanes de defensa Esto, vete por ahí, hombre Se van a cagar esto ahora, hombre Eva, ¿qué pasa? No me he enterado de nada, tío Yo pensaba que iba a hacer un ataque De aquello Y no he hecho nada ¿Esto qué es? A ver, no No me estoy enterando bien De lo que tengo que hacer Ahora, vale, vale Vale, hasta había que encendiar eso ¿Y ahora qué? Ya está Sí No, no está ¿Qué hay que hacer? ¿A por quién tenemos que ir? Me cago en todo Voy casi sin tiempo Corre Venga, capullo Que ahora sí te voy a matar Vale, ahora llegamos a A Darion Que me gusta Venga ¿Dónde estoy? Estoy aquí Bájate del caballo No sé exactamente lo que tengo que hacer No veo ningún nombre Aquí, aquí, aquí Ven aquí Venga Venga, por este Quita del medio Coño Venga ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! 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 Si que hay tiempo por lo que me dijo un amigo del canal, un compañero, el tiempo simplemente es para el ranking, que no pasa nada si te desea pasar el tiempo ¡Ey! ¡No! ¿Para qué ha hecho eso? ¡Quería saltar! ¡Está aquí el capullo este! ¡Carlan, ven para acá! ¡Hacía! ¿Dónde está? ¡Carlan! ¡Aquí! ¡Ah no! Esto es un defensa capitán de esos ¡Ahora me aparece! ¡Vete por ahí! ¿Dónde está? ¡Carlan ese! Me ha dado, ya lo he visto, estaba por detrás Me cago en tu prima, Carlan Toma brocheta, hombre ¿Se va? ¿Qué hace? Sí, soy fuerte, ¿eh? Capullo, es que sí Sí, eh, te gusta, eh, mi fuerza, cabrón Venga, hombre No se me llena la barra esa, ni... Mira, mira, el puto caballero ese Joder, no le baja la vida ni a tiro No le bajo la barrera Los putos caballeros, tío Oh, qué rabia me dan Toma Cabrón Toma Espérate, me voy a entretener con tu hombre un momento Que se me llene la maldita barra esa Se va a entretener Cabrón Si no me matas Que no veas Como estoy también Oh, qué poco lo ha quitado, tío No, no, no No, no, si voy a morir y todo Ya verá A ver si encuentro un pollo o algo Una brocheta de esa o lo que sé Caiga vida ahí Por favor Buah, el tiempo ya se me ha pasado Buah, me ha llenado la barra, bueno Algo es algo Ven aquí Cabrón No le echo nada, tío Me cago en todo Co más ya, hijo puta No le echo nada, tío Número 2 ¿Cómo que no? Déjalo que se muera como un perro, hombre ¿Pero para qué crees que viva si es un puto traidor? Arlan, no te enteras de la movida, tío No, no te enteras de la movida Churi, no te arrodilles Me tendré que arrodillar yo ante ti No te arrodilles tú, anda, levanta Tú sí, Pamplina, tú Arrodillado, no, tú, arrastrate como un gusano Ante mi presencia No hay drama, este personaje me gusta Y ahí es divertido de llevar al bardo No me acuerdo cómo se llama ahora ¿Dónde vas tú? Me ha robado la bolsa O es una tinaja eso de vino Me ha reconocido Ha reconocido a Darion Claro, han puesto precios a su cabeza, ¿no? Se cagan Se cagan ¿Verdad? No, 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 no... Es que mola el personaje, este es un montón La estupan plena, no me llega ni a la suela el zapato La verdad es que el villano este mola No sé, la máscara esa mola un puñado Y la sonrisa esa que tiene de hijo de puta Mira, mira, mira que sonrisa que tiene de hijo de puta De psicópata Tiene sonrisa de psicópata Fuera las letras, fuera... ahí, ahí Miniatura, esa va a ser la miniatura Sí señor Hostia, me tengo que enfrentar con él Bueno, no es para tanto, de momento De momento Me extraña, demasiado fácil lo estoy encontrando Eh, 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 que me quiere hacer Como mola este ataque, tío Que lo coge con la lanza Eh, eh, que pasa aquí Que ha sido eso Me ha salido una pantalla y la he quitado sin querer, tío Pero como se atreven a ponerme una pantalla así en medio del combate, tío Sí ¿Qué es esto? Vida La dejaré que me dé un poco más Ven, ven, ven Ven aquí Y no hay un botón de fijar al enemigo Yo estoy flipando con eso Debería de haber un botón De fijar al enemigo Tendría que haber mirado Los tutoriales Eh, soy fuerte, eh Pero ahora se enfada Ahora se enfada el tío Ahora se ha enfadado Eso qué Relájate, hombre Solo quiero hablar contigo Uy, qué cabrón ¿Dónde está mi brocheta esa? ¿Brocheta? ¿Brocheta? Hostia, que va por tiempo esto, tío Hostia, que me ha hecho Eh, eh Relájate, relájate Relájate Compi Tío, 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 tío Qué chupetones, tío Uy, que se ha enfadado Fuera, 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 fuera ¿Pero dónde está este hombre? Ah, ahí Tranquilo, tranquilo Muchachos A ver Relájate Relájate Madre mía Cofres Cofres Gol ¿Pero para qué mierda me da oro? Yo no quiero oro, coño Alcá Alcá He descubierto un libro ahora. Míralo, aquí está el libro. Y ya no hay más cofres, no me jodas. Sí, hay uno. Esa vida, porfa. Vida, Goro. Me cago en el oro de los cojones. Que no quiero ser rico, que ya estoy bien como estoy. No hay un botón, no hay un botón para fijarlo, tío. Esto es increíble. A ver, atácame. No, eso no, eso no me gusta. Eso no me gusta. Bueno, pero si estás de espalda, sí. Mira, mira, mira. Madre mía, madre mía. ¿Cómo lo mato, tío? Buah, buah, buah. Buah, qué espadazos que pega el cabrón, tío. Buah. Oh. El escudo. Me cago en tu prima, hombre. Venga, hombre Relájate Relájate, campeón Relájate Madre mía Con el mierda este Uy, que se ha quedado ahí atascado No Bueno, venga, va Mientras tenga para hacer el ataque este Venga, va No Mientras que lo tenga controlado Que no se me vaya de cámara Venga No voy a gastar El Moushou El ataque Moushou Prefiero tener Amarillo para poder cogerlo Vale Cojonudo Ahora sí Toma Moushou, hombre Hijo puta Oh Que bien Ha habido Paso a Canuta A ver la máscara ¿No? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Puedes decir tu nombre? ¿Puedes decir tu nombre? ¿Puedes decir tu nombre? ¿Puedes decir quién es? Entonces, por ejemplo Mi nombre es Narsas Lo que se puede decir. Letra ser unaацион wie esta Ronda ¿Qué es la Ronda...? ¡No, no? Pero no, a gente mira a la otra. ¿Quién se llama? ¿Quién lo llama? Madre y soldados. ¿Puedes decir esta buena? Necesito ¡Puedes decir! ¡Hazpedir! ¡Vamos! ¡¿Qué tal?! ¡Esto es lo mejor! ¡Ah, es verdad! ¡Esto es lo mejor! ¡Esto es lo mejor! ¡Esto es peligroso! ¡Esto es peligroso! ¡Esto es peligroso! Justo solo es peligroso. Esår lo mejor es que nos vkus. Yo mismo estoy creciendo sin que nos vienes ¡Esto es ί Menscha! dijo sobre el esfuerzo de pilotes. Es tiden. Pensaba y pensaba. Pero jamás puede transmitir. Eso hemos huyado. ¿Y allí exactly se incre� shaking? 心也 5 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eh, ¿dónde estás? Aquí. ¡Ven para aquí! Y encima no tienes ni arma, los pobres aldeanos, macho. Este es por ahí. Y ahora vienes tú. Ven aquí. ¿Dónde vas? Deja al pobre hombre ese, hombre. Confréntate conmigo. Vete por ahí. Ahora te pones a correr. Eiba, ¿y eso qué? ¿Ha aparecido otro ahí? Venga, va. Vaya mojón de enemigos, tío. Están chupados. Mira, un cofre para mí. Eh, eh, eh. No saltes, que te he visto saltar. Deja al pobre hombre. Toma, vuela. A ver, ¿dónde estaba el cofre? Aquí. Solo me queda uno. Va, el cofre de salud. Venga, hombre. Venga, hombre. Sígueme. Ahí, esto para mí. Venga, hombre. Vete ya a morirte por ahí. ¿El comandante? ¿Dónde está el comandante? Comandante, voy a verte. Que tengo un regalo para ti. Mira, un cofrecito. ¿Dame arma o algo? No me da ahí. No, mira, ahí hay un cofre. A ver, a ver si puedo evitar... Buah, salud. Venga. Reciple Vox. ¿Dónde está el reciple Vox? Aquí. ¿Dónde van todos estos? 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 Dejadlo, aldeanos, hombre. ¡Oh, que hay más ahí! ¿Pero de dónde salen todos estos? ¡Me cago en la madre que los parió! ¡Eh! ¡Pero muérete! ¡Pero de dónde salen tantos soldados, tío! Mirad cómo la han pegado al pobre hombre Tranquilo, buen hombre, que estoy yo aquí Venga, ahora queda uno aquí ¡Uy! Se han cargado un aldeano, ¿no? A ver si viene corriendo para acá ¡Uh! Desgraciado, ¿qué has hecho? Te voy a enseñar modales ¿Más? ¡Joder! ¡Eh! ¿Dónde vas tan corriendo? Vení para acá ¡Morilo! ¡Hombre! ¡Ya está bien! ¿Y queda otro? ¿Dónde está? ¡Corre! 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 ¡No! ¿Dónde está? ¡Ah, ya me lo he cargado! ¡Venga! ¡A por otro! ¡Ven para acá! ¡Private! ¡Que te voy a dar yo private! ¡Toma, private! ¡Puérdate! ¡Ya está! ¡Ya se ha acabado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vaja! ¡Pero! ¡Pero! ¡Si te voy a dar! Vale ¿Y esta churri quién es? No estoy seguro si es una churri o no. No sabría qué decirte. Yo diría que la voz sí, es de chica. De chica, pero un poco... Un poco varónil. ¿Qué es? ¿Qué? No me siento así. No se puede entender la verdadera 04 que la verdadera en su cuta. No es posibleizar la verdadera parte de ser un igual de un igual de la gente. ¿Por qué iba a hacer el alcalde sobre los hombres en las ventajas no? ¿Qué? Si es una disculpa, no hay que decirle aчеón. Si es una disculpa por el control de la gente de los Lusitania, ¿qué es? ¿Qué es lo que explica el que es una disculpa? Es decir que el pretenimiento de la gente desde el Kevin, es un poco más grande. No hay que decirle al alcalde de las preguntas del padre. ¡No hay nada! ¡No hay nada! Pero... ...Itsuzoya ha podido hacerle a ti como un hombre. Ahora... ...me voy a regresar. ¡Vamos aquí! En este área también hay otros lugares. ¡Uro, uro! Entendido. Mi churri, ¿dónde está? ¡Muchurri! Gracias, Larisas. ¡Darriun! Una vez más rápido. ¡No hay nada más fácil de ayudarte a puntos general en cuenta de onlar. ¡No hay nada más que verificar las que puedan afirmar la estrategia del sueño. crank la inversión. ¡Es el minativemente primero! La verdad es que no hay nada de la tierra. No hay nada de la tierra. Lo que sea, es lo que sea. Pero si hay un plan de manera directa... No hay nada más. Pero no hay que ser un plan de poder de la tierra. Es un papel de la tierra. ¿No? Primero, hazlo en la tierra. Para que lo haya llegado a la tierra. Gracias por ver el video ¿Cómo mola la churri, macho? Sí que tiene un arco este, ¿por qué no me he dejado usarlo? Vale, pues vamos a dejar el capítulo aquí Voy a hacer los capítulos Así, de dos o tres misiones Si son largas dos, si son cortas, hemos hecho una larga y dos cortitas Yo creo que está bien Hemos los episodios así Ya este pasará al siguiente Si es corta haremos tres o dos, ya veremos Dos o tres, depende de lo largas que sean las misiones Y nada, espero que os haya gustado Este capítulo parece que va a ser interesante Hay por ahí un mensajero, he visto Y lo mataremos No sé qué pasa si no los mata a los mensajeros De momento creo que los he matado a todos En los Dynasty Warriors y eso Si dejaban los mensajeros Luego llegaban un montón de refuerzos Pues nada, lo dicho Espero que os haya gustado Si ha sido así, el apoyo os agradece Sabéis que me gusta que me comentéis Últimamente hay poquitos comentarios Y a mí me gusta mucho leeros Y responderos sobre todo Pues muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao